Con respecto a las preguntas de los técnicos de educación infantil, se publican este viernes en Bome y comienzan a llamar por lista con esa nueva bolsa que ya sacó Administraciones Públicas. La consejera Gloria Rojas abrió una nueva bolsa de técnicos de educación infantil que se ha estado baremando todo el verano y que finalmente se concluyó y hay una lista de la que se va a ir llamando a partir del viernes mismo por la mañana. Viernes y lunes durará la llamada de esos 75 técnicos de educación infantil y el martes por la mañana la consejería de educación los recibe a las 9 y media de la mañana para distribuirlos por los centros educativos tal y como también nos indica la dirección provincial. Es decir, nosotros lo que hacemos es contratar y ordenar esa lista que nos ha dado la dirección provincial que nos dice además dónde van y cuáles son los requerimientos de los centros educativos a los que deben ir. La idea de la dirección provincial es que haya un técnico por aula para asistir a esas etapas de educación infantil. Gracias. Gracias. Gracias.